La Secretaría de Gobierno de Nariño adelanta un diagnóstico de la situación de seguridad y de orden público que viene afectando el departamento, con un acompañamiento directo en varios sectores por la crisis humanitaria de migrantes. La Secretaría de Gobierno analiza la situación de seguridad que afrontan las ciudades de Pasto e Ipiales. Los indicadores de violencia e inseguridad están disparados según el funcionario. Es establecer una estrategia que se desarrollará y se socializará el próximo viernes. Estaremos nuevamente reunidos y convocando a las autoridades municipales con el fin de que esas acciones conjuntas puedan generar unas respuestas totalmente eficientes. Ipiales es un punto especial de atención por la crisis migratoria que se presenta por estos días ante la vulnerabilidad de la frontera entre Colombia y Ecuador. Tenemos claro que la situación de la población migrante y regular que se nos viene presentando en el sur de nuestro departamento y que atraviesa todo este cordón de la Panamericana ha generado unas complicaciones bastante fuertes. Seguimos pendientes de desarrollar un trabajo articulado con Migración Colombia, por supuesto con nuestra Fiscalía Nacional y la institucionalidad del Estado. Las autoridades departamentales firmaron compromisos con los 64 secretarios del gobierno de Nariño para que se adelante un trabajo articulado. Por supuesto era una deuda que teníamos con los 64 municipios, no se había podido desarrollar debido a las condiciones de pandemia que se venían presentando. Inmediatamente se pudo establecer este escenario de reunión, lo desarrollamos, se desarrolló una articulación entre el gobierno municipal, el gobierno departamental, por supuesto la oferta institucional y las responsabilidades como secretarios de gobierno, tanto de municipios como de departamentos, quedó claramente establecida. La Secretaría de Gobierno de Nariño se reúne en las próximas horas con los alcaldes de Pasto e Ipiales para determinar las estrategias de seguridad y recuperar las zonas afectadas por la delincuencia común, el microtráfico y las bandas dedicadas al tráfico de migrantes.